Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo tutorial de ZBrush, hoy vamos a ver como, bueno, que son y como funcionan las Zesferas Es una herramienta super útil de ZBrush, que seguramente vais a usar bastantes veces Y era un tema que todavía tenía que abarcar dentro de mis tutoriales de ZBrush básico y la verdad que tenía ganas ya de abarcarlo Entonces bueno, vamos a ver como funcionan, que son las Zesferas, que tiene de diferente con las esferas normales como esta Pues mira, vamos a compararlas ahora, le damos un append, esto ya está, a ver, ahí estamos, Zesfera, vale, es esta roja, este icono rojo Entonces, ¿qué tiene diferente? Un momentito, ¿dónde está? ¿dónde está? A ver, ah, está justo debajo, vale, está justo debajo de esta Con lo que, bueno, ¿qué tiene diferente esta esfera con la Zesfera? Pues la Zesfera no sirve para modelar, o sea, no podemos modelar, esculpir encima de la Zesfera Sino que sirve para crear cuerpos geométricos con las formas que queremos nosotros, pero sin esculpir, simplemente crear de una forma más, no sé, menos artística Vamos a decirlo, ¿no? Pero es muy, muy, muy recomendable usarlas para crear las primeras formas antes de empezar a esculpir, ¿vale? Entonces vamos a ver, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿vale? Si quisiésemos hacer un bípedo, ¿vale? O sea, un humano o lo que sea, ¿cómo funcionaría? Bien, tenemos aquí la Zesfera y como siempre, con la Q, ¿vale? Con el, claro, es que aquí tengo, no tengo desactivado, espera un momentito Vale, aquí, estas herramientas de aquí, vosotros las tendréis aquí, entonces yo como tengo modificado la interfaz, pues no lo veréis, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos cuatro herramientas, que es Edit, Move, Scale y Rotate En este caso, para usar las Zesferas, vamos a usar el Move, vamos a usar el Scale y vamos a usar el, el, no, el Edit, no, el Draw, ¿vale? El Draw sea la primera de las herramientas que tienes aquí Entonces, el Draw, ¿qué hace? El Draw crea otra Zesfera dentro de la misma, si os fijáis, ¿vale? Hemos creado dentro de esta grande, hemos creado otra pequeña Muy bien, si cambiamos ahora a Move, por ejemplo, lo que hará es, vale, un momentito, ahí, ahora ha cambiado Lo que hará es mover esa Zesfera que hemos creado Y con el Scale, que tenemos aquí, ¿vale? Lo que haremos es escalar esa Zesfera, ¿vale? Con los botoncitos que tenéis aquí vosotros Entonces, con esas herramientas, simplemente podemos empezar a crear formas Por ejemplo, imaginaos que este es el torso, ¿vale? Pues vamos a crear los hombros, ahí tenemos los hombros Y a partir de los hombros, pues creamos los brazos, por ejemplo, ¿vale? Como podéis ver, es muy fácil, ahora escalamos, ¿vale? Movemos, es muy muy fácil crear formas geométricas Creamos ahora el antebrazo, por ejemplo Lo creamos así ¿Veis? Os fijáis lo fácil que es crear cualquier forma con esto Ahí, por ejemplo, tenemos la cintura, ¿vale? Ahora sacamos, por ejemplo, la pelvis Ahí No hace falta que sea perfecto Simplemente con que tenga la forma ya basta Si os fijáis, pues sacamos aquí el cuello Por aquí, eso es Ahora sacamos el resto del cuello Y sacamos, por ejemplo, la cabeza ahora central ¿Vale? Ya sé que no tiene la forma de la cabeza y tal Pero tranquilos, porque ahora ya veréis como lo vamos a hacer Ahí, por ejemplo Y luego las manos Bueno, podemos sacar las piernas de aquí Esto podemos complicarlo tanto como queramos ¿Vale? Esto ya Podemos meternos aquí un montón de tiempo Complicándonos tranquilamente Pero bueno Yo lo que voy a hacer aquí es algo simple Para que veáis un poco el ejemplo ¿Vale? Imaginaos, ¿vale? Como veis Hemos creado una especie de bípedo Y ahora, ¿cómo editamos esto? ¿Cómo podemos volverlo una geometría para editarlo? Muy muy fácil Lo que vamos a hacer es ir aquí abajo Y vamos a darle Adaptative Skin ¿Vale? Y una vez que le damos Adaptative Skin Podemos dar un preview para ver cómo va a quedar ¿Vale? Como veis aquí tenemos la geometría Y si queremos más o menos geometría Simplemente le damos más o menos densidad aquí Yo con el 2 me parece bien Con lo que quito el preview Y le doy a Make Adaptative Skin ¿Vale? Por ahora no ha pasado nada Porque seguimos con esta geometría Pero lo que podemos hacer ahora es Hacer una pen Aquí de la nueva geometría que hemos creado Al dar a Make Adaptative Skin Lo que ha hecho es crear una nueva geometría aquí Le damos a pen Quitamos el ojito de esta Y como veis aquí está nuestra geometría Y por supuesto a partir de aquí Como hemos aprendido en distintos tutoriales A lo largo de De Del canal Pues podemos hacer por ejemplo Un Dynames ¿Vale? Ahí tenemos un Dynames Y ahora Simplemente Pues moviendo y esculpiendo Ya podemos empezar A dar esa forma que tiene El cuerpo Bueno esto ya Con un poco de tiempo pues Irá mejor ¿Vale? Pero como podéis ver Ya podemos dar La forma que queramos Al cuerpo ¿Vale? Se me olvidó darle simetría ¿Vale? Pues ahí le damos La espalda Pues la subimos un poquito ¿Vale? Colocamos un poco Aquí ya podemos Jugar con lo que queramos ¿Vale? Aquí ya es Tranquilamente Empezar a mover Por ejemplo esto Lo hacemos así Pues vamos a Girarlo un poquito Hacia aquí Eso es Las piernas podemos Echarlas Un poquito Para atrás Ahí estamos ¿Vale? Y aquí ya podemos ir jugando Pues ensanchar un poco La cadera Por aquí Ensanchamos un poco esto El dorsal también podemos Ensancharlo Esto ya como queráis ¿Vale? Pero ya habéis visto Lo fácil que nos ha sido Convertir esta geometría ¿Vale? O sea Esas zetasferas En geometría Y ahora Por supuesto Ya tenemos Una malla base Para poder esculpir Tranquilamente Pues aquí ya Cogemos nuestras herramientas ¿Vale? Por ejemplo Un brush Bajamos un poco La intensidad Y empezamos A esculpir Pues si queremos El pecho por aquí Si queremos Un poquito así Lo movemos Esto ya Bueno A gusto de cada uno Según el personaje Que se vaya a hacer O lo que sea ¿Vale? Pero ya habéis visto Lo sencillo que es ¿Vale? Transformar Unas zetasferas En una geometría Y Y lo útil Que puede llegar a ser Para esculpir ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Este tutorial Si os ha gustado Un like favorito Les agradezco muchísimo Y nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós